Soy el esperado, yo me voy a terminar de agregarle Quiero que me lleve muy lejos Con el bolígrafo solar del querido de América Con el bolígrafo solar del querido de América Ya no me conservan ni las caldas, ni las bolas, ni las cojas, ni las gordas ¡Arriba las gordas! Soy el rico, mi mi miro y mi miro y mi miro y miro y miro y miro y miro Soy el esperado, mi campeón, adelante, final del areón Soy el esperado, mi campeón, adelante, final del areón Y quiero que me lleve muy lejos ¡Alejos! ¡Sí! Señora, queridos señores, usted señala Jajaja Yo quiero que me lleve muy lejos Y a a las chingadas de aquí Ponte como quieras, ponte Dorian Gray Le dicen la viuda negra Porque es ardiente y sensual Ella es la viuda negra Porque es ardiente y sensual